Correr para tener una vida saludable, correr para afrontar la enfermedad, correr para luchar contra el cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer se ha propuesto poner a todo el país en marcha con carreras que se sucederán por toda la geografía española. ¿Motivo? En España hay más de un millón y medio de personas con cáncer, pero podemos reducir el riesgo con hábitos saludables de vida y entre ellos naturalmente que está la actividad física. El seleccionador español abanderá esta iniciativa lúdica que arrancó en Pamplona y que se celebrará próximamente en Salamanca, Valladolid, Córdoba y Madrid. Una invitación a adoptar hábitos de vida saludable con los que se podría reducir en un 40% el riesgo de desarrollar cáncer según los expertos. Para convencernos otros expertos en este caso del deporte como el campeón de natación Felipe López, los futbolistas Jonás y Juanfran y los jugadores de baloncesto Rafa Martínez y Pau Rivas. Yo me sumo a ACC en marcha, ¿y tú? Yo me sumo a ACC en marcha contra el cáncer, ¿y tú? ¿suma también? Tú te sumas. Yo me sumo. Tú te sumas. Ponte en marcha contra el cáncer. Sobran los motivos y a ellos sumamos uno más. Correr ayudará también a recaudar fondos para la investigación y para apoyar a las personas que afrontan esta enfermedad. No, 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 no ¡Gracias!